Nosotros lo tomamos con mucha incertidumbre, mucha angustia y también con decepción. Entendemos que no es una política correcta congelar salario para combatir la inflación, que es lo que piensa hacer el Gobierno Nacional, pero lo trasladamos a Chubut, donde evidentemente no se han tomado los recaudos necesarios para que esto no esté sucediendo hoy. Es una locura plantear que un trabajador estatal tenga que vivir con el mismo sueldo que percibe desde julio, porque el Gobierno acaba de anunciar que no se van a pagar los aumentos del año pasado. Es muy fácil echar la culpa siempre al trabajador de lo que sucede en la provincia. Yo intentaría al principio ver ese planteo, lo que está hoy diciendo el Gobierno, de una reestructuración del Estado, y nosotros no nos invitaron a ningún sindicato, a ningún gremio, convocaron para decir dónde puede estar fuga de dinero, qué es lo que está mal invertido. Con el ajuste que dice, o el congelamiento de sueldo por seis meses, es una forma de que nosotros colaboremos, creemos que no, porque nadie colabora con los trabajadores de salud. Nosotros también tenemos familias a cargo, también tenemos nuestros hijos que van a comenzar dentro de poco la clase y tenemos que comprarle todas sus útiles y las necesidades, cubrir la canasta básica, y realmente no nos alcanza. Y aparte también el tema de la inflación, vamos a pagar una tarjeta, o vamos a pagar una deuda que tenemos, o vamos al supermercado a comprar algo y no nos alcanza el sueldo. Ahora, por ejemplo, el sueldo de diciembre no lo ha abonado. Si se cree que por el medio aguinaldo que pagó con eso nosotros compensamos todos los gastos que hemos tenido, está muy equivocado el señor gobernador. La verdad que no tenemos ningunos ahorritos como él cree que podemos llegar a tener, y como dijo en su momento.